Muy buenos días profesores, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Estamos en un lugar especial, estamos en el stand de la Red Colombiana de Formación Ambiental en el marco de la Cuarta Feria Internacional de Medio Ambiente. El día de hoy quisimos tener esta oportunidad y espacio para sentarnos a dialogar un poco acerca de los elementos que tiene la cultura ambiental en la Universidad Pedagógica. Entonces lo primero que me encantaría sería que nos presentáramos para el público que nos está viendo. Muy buenos días también a todos. Mi nombre es Leonardo Fabio Martínez Pérez, soy profesor del Departamento de Química y el Doctorado Interinstitucional en Educación. Muy contento aquí de estar con ustedes para compartir algunas reflexiones frente al tema ambiental. Gracias. Buenos días, mi nombre es Rocío Pérez, profesora de planta del Departamento de Biología, coordino la línea de educación ambiental y pues formo parte de todos los proyectos que se vienen desarrollando en los temas ambientales para la universidad. Yo soy Pablo Páramo, soy profesor de planta de la universidad y trabajo en el Doctorado Interinstitucional en Educación y gestiono y dirijo proyectos de investigación en el campo del medio ambiente. Muy buenos días, mi nombre es Alexandra del Valle, yo soy profesional especializada del área de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, quienes en este momento estamos encabezando los procesos de gestión ambiental de la universidad y todas sus sedes. Buenos días, yo soy Sonia Martínez, trabajo en el Departamento de Biología en la Facultad de Ciencia y Tecnología, soy profesora de seminarios de profundización y un electivo para la facultad y trabajo con investigación también en los grupos del Departamento de Biología. Gracias. Gracias, mi nombre es Lola Costanza Melo, soy profesora del Departamento de Biología, actualmente estoy como delegada representando a la universidad en la Red Colombiana de Formación Ambiental y trabajo como jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales. El día de hoy pues estamos en el marco de la quinta Feria Internacional del Medio Ambiente, pero la pregunta que a mí me llama la atención es, ¿por qué existe una feria dedicada al medio ambiente? Porque existe un día dedicado al medio ambiente y un mes dedicado al medio ambiente? Bueno, muy bien, tenemos que pensar cuál es el contexto en el cual surge la idea, la iniciativa de conmemorar un día del medio ambiente y estamos ubicados allí en la década de 70, ya del siglo pasado, exactamente en la conferencia de Estocolmo que se desarrolló en 1972 y fue en esta conferencia en donde se acordó que se iba a establecer a nivel internacional un día mundial del medio ambiente. Entonces a partir de precisamente el 5 de junio de 1973 se empezó a conmemorar este día hasta la actualidad. Allí hay que señalar que en la conferencia de Estocolmo pues fue muy importante porque nació el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente y se instauró todo un marco internacional que fomentó la discusión frente a lo que implica pensar las problemáticas ambientales. Entonces es allí donde también se empiezan a crear 25 principios que se acuerdan entre diferentes países, organizaciones, organizaciones no gubernamentales, actores sociales que empezaron a pensar estos principios precisamente frente al tema ambiental. Voy a señalar algunos pues muy importantes. Uno pues el tema de que el tema de pensar el ambiente como un derecho, es decir, todas las personas tienen el derecho a tener un ambiente saludable, el tema allí se instauró el tema de la conservación también del ambiente. se empezó a hablar de que hay una pues una interacción entre la sociedad, los sujetos y la naturaleza que se ha venido digamos fragmentando y la necesidad de restaurarse. Entonces allí digamos es como el marco que tenemos por el cual conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno y ¿cómo la Universidad Pedagógica Nacional conmemora la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente? Bueno mira, la Universidad desde las acciones que se vienen realizando de la Vicerrectoría Administrativa ha empezado a hacer la articulación con todos los agentes que están trabajando entre la Universidad en temas ambientales, específicamente con los estudiantes que tienen un sentido ambientalista, un sentido de naturaleza y con ellos vamos a realizar en la semana que va del 13 al 17 de junio diversas actividades de embellecimiento y recuperación de nuestras zonas verdes. Pero por el otro lado también está la parte pedagógica en donde la intención es empezar a realizar capacitaciones y charlas en temas ambientales para las áreas administrativas que por alguna razón siempre hemos dejado digamos que a un lado de todos los procesos pedagógicos y de formación que tiene la Universidad. Se piensa iniciar en esa misma semana procesos de capacitación con todas nuestras áreas administrativas, las sedes de la 72, la sede del Nogar, nuestra sede del Parque Nacional, con ellos vamos a empezar a trabajar temas ambientales como el manejo, el buen uso del agua, como el buen uso de nuestros recursos laborales, el papel, la energía, etcétera, ese tipo de cosas para empezar a tener la conciencia desde nuestro adentro de la Universidad. Muchas gracias Diana. Bueno, pero y los otros días, como la Universidad realmente está incorporando la cultura ambiental en aspectos como los curriculares, la investigación, la extensión, la gestión, ¿qué estamos haciendo en la Universidad Pedagógica? Bueno, bien, en relación con el trabajo que se viene adelantando por parte de la Universidad, se entiende que la Universidad tiene un compromiso enorme con la sociedad y con el país alrededor de la formación ambiental y en este sentido ya se ha venido trabajando desde diferentes frentes, uno de ellos tiene que ver el contexto curricular de nuestros programas, de algunas de las licenciaturas, donde ya efectivamente se viene incorporando el tema, entendiéndolo como un proceso de formación que contribuye justamente a generar una cultura ambiental, dado que este país ofrece un escenario, una riqueza impresionante en términos de todas sus potencialidades, en términos de lo ecológico, de lo ecosistémico, de su biodiversidad y de la diversidad cultural que plantea en todo su territorio. Entonces, en esa misma medida, el maestro actual requiere justamente de un proceso de formación donde en su currículo se incorpore todas estas propuestas. Nosotros en este momento tenemos trabajos propios como seminarios de trabajo alrededor de la educación ambiental, también tenemos líneas de investigación que han orientado los trabajos de grado, las prácticas de nuestros estudiantes, quienes han venido trabajando en las diferentes instituciones educativas de básica y media, pero también trabajando con comunidades y no solamente aquí en el marco de la ciudad de Bogotá, sino en diferentes regiones del país. Entonces, desde allí ha venido empezando a hacer incidencia la universidad y también, digamos, se ha venido concretando un espacio para la formación de nuestros licenciados en biología y en los otros campos, donde definitivamente se hace necesario que esta educación se incorpore dentro de los procesos formativos, porque desde allí se van a replantear seguramente nuestras prácticas, dado que efectivamente se requiere avanzar hacia una sociedad que tenga una cultura ambiental que sea sustentable y que sea posible no solamente para el presente, sino para el futuro de nuestras generaciones. En el plano de la investigación en educación ambiental en la universidad, pues como lo mencionaba la profesora Rocío, hay una transversalidad en el trabajo de investigación, se hace desde los departamentos, pero también se hace en el doctorado. Allí formamos profesores a nivel doctoral con el propósito de convertirlos en investigadores que aborden la problemática del medio ambiente, tanto natural como urbano. Particularmente, tenemos en este momento un grupo conformado por varios profesores que se denomina Pedagogía Urbana y Ambiental. Ese grupo ha venido generando investigación en tres planos, en tres facetas, digámoslo así. Uno, en el plano propiamente epistemológico de cómo entender la práctica educativa ambiental, en el plano de la investigación internacional y en propuestas sobre políticas en educación ambiental. En lo que respecta a la primera faceta, podríamos decir que venimos proponiendo un cambio de enfoque para que en lugar de trabajar únicamente orientado al cambio de actitudes de las personas frente al medio ambiente, generemos pautas de comportamiento responsables sobre el medio ambiente. Esto tiene una implicación importante y es que trata de romper la brecha entre el decir y el hacer. Se han hecho avances importantes en la comunidad académica internacional al aumentar los niveles de conciencia ambiental en la población. Hoy día tenemos unos amplios niveles de conocimiento de las personas sobre temas generales acerca del medio ambiente. Los hemos concientizado, los hemos sensibilizado frente al tema, pero eso no ha logrado transformar las prácticas cotidianas que afectan realmente el medio ambiente. Y es en ese sentido que desde el doctorado venimos proponiendo un enfoque más orientado a formar a las personas en reglas proambientales, más que en las actitudes y no únicamente en el conocimiento ambiental. Una regla es un enunciado verbal que establece un comportamiento a seguir bajo una serie de condiciones con un tipo particular de consecuencias que se producen en el medio ambiente o sobre la sociedad. Al orientar la acción educativa a partir de reglas proambientales, esperamos que el estudiante que se forma o en general la persona que recibe formación en educación ambiental sepa qué se debe hacer. No basta con aumentar los niveles de conciencia o aumentar el nivel de preocupación sobre la temática ambiental, sino que es necesario indicarle cuál es el comportamiento esperado y cuál es la consecuencia de hacerlo o no hacerlo en distintas condiciones. Esto genera o produce un cambio en el paradigma, digámoslo así, de cómo se ha venido formando a las personas en educación ambiental. En el plano o en la faceta de la investigación, hemos venido trabajando con grupos en otros países. Recientemente publicamos un trabajo en el que evaluamos la preocupación o el conocimiento de la población latinoamericana frente al estado del medio ambiente. Y encontramos dos cosas importantes para destacar. Una, que en efecto, en coincidencia con muchas de las investigaciones que se adelantan en otros países, las personas creen que el estado del ambiente a nivel global está peor que lo que piensan que está a nivel local. Lo que contradice, en efecto, los hechos. Y en segundo lugar, quizás es el dato más interesante del estudio, es que cuando se les pregunta a las personas a quién le atribuye la responsabilidad del cuidado del ambiente, en la menor proporción asumen que es responsabilidad de ellos mismos. Le atribuyen la responsabilidad a los organismos internacionales, a los gobiernos, a Dios, pero cuando se les pregunta si ellos son responsables, no asumen responsabilidad frente a eso. Y en el tercer plano, o la tercera faceta, venimos trabajando sobre una propuesta de indicadores de educación ambiental, que cubre distintos aspectos a nivel de a quién le corresponde llevar acciones de educación ambiental y qué tipo de indicadores sería necesario desarrollar. Entonces, lo que les corresponde a la escuela tendría que tener unos indicadores, lo que le corresponde a las instituciones de gobierno debería tener también sus indicadores, lo que hacen las ONGs y lo que hace la sociedad civil. En ese sentido, queremos hacer una propuesta de carácter, de política pública, que realmente nos permita consolidar en un centro universitario, que podría ser la universidad pedagógica o un observatorio en el que participe la red, por supuesto, para que podamos hacerle seguimiento a las políticas de educación ambiental y a los logros en educación ambiental. Porque una de nuestras investigaciones resalta el hecho de que la investigación en educación ambiental en América Latina es pobre. No se reportan muchas experiencias de carácter educativo, pero pocas sistemáticas que hablen de investigación en educación ambiental. Entonces, la profesora Rocío y el profesor Pablo nos han hablado sobre cómo se está incorporando la cultura y la dimensión ambiental desde los programas académicos, desde pregrado, llegando a doctorado. También el Instituto Pedagógico Nacional está implicado en todo lo que tiene que ver con los procesos formativos en educación ambiental. Las profesoras del Instituto Pedagógico lideran proyectos ambientales que se ejecutan a partir del plan ambiental institucional. La profesora Sonia Martínez, de pronto nos podría hablar un poquito más o ampliar sobre cómo se está armonizando esa relación entre la universidad y la escuela. Sí, de pronto, primero hablo de la práctica pedagógica, donde nuestros practicantes tienen también una visión, diría, amplia desde la Facultad, creo, de Ciencia y Tecnología, pero igual el profesor Páramo nos dice que en el doctorado avanzan también en muchos aspectos. La práctica pedagógica recupera un poco el reconocimiento de la interculturalidad en los territorios, en la región, pero también vemos impacto ahí de acciones, como dice el profesor Páramo, de acciones, discursos y alternativos a este estado que vemos y que el profesor nos aclara que es un estado cada vez peor y que la gente no tiene responsabilidad. Ahí la práctica pedagógica tiende a recuperar precisamente esas ideas interculturales, tanto en lo rural como en lo urbano. Entonces, en los colegios, nuestros practicantes hacen un impacto que creo que es muy importante y que estamos de acuerdo con Elinor Orson, que dice que las unidades pequeñas pueden transformar y hacer grandes transformaciones. Creo que ahí también se hacen investigaciones a nivel de la práctica pedagógica. En el Departamento de Biología se han ganado premios a nivel regional en esos impactos que tiene la práctica pedagógica y desde esa perspectiva de acciones de tipo alternativo y de reconocimiento del territorio. En la escuela, pues, impactan los practicantes también a nivel general en Bogotá y en la región. Bueno, de la gestión institucional, creo que también la universidad se ha puesto a pensar y a trabajar en lo que implica incorporar la parte ambiental institucionalmente. Para ello, en el Plan de Desarrollo Institucional incorporó un eje, el eje número 4, Universidad de Sustentabilidad, en el cual, pues, también tenemos una apuesta a un proyecto que tiene que ver con el establecimiento del sistema de gestión integral ambiental. Sí, como lo dice la profesora, en este actual gobierno es de vital importancia los temas ambientales. El eje 4, que implica la sustentabilidad ambiental, nos habla de dos proyectos que tenemos para desarrollar durante esos cuatro años. El primero tiene que ver con la formación, con la formación en temas ambientales, en donde tenemos como proyectos desarrollar currículums de formación para cada uno de nuestros programas educacionales. Y, por otro lado, seguir impulsando y desarrollando actividades de investigación. La intención es que nos volvamos fuertes como entidad y como universidad en temas ambientales que desarrollen la investigación como una necesidad de la universidad, como una forma de vida de la universidad. Como lo decía el profesor, que se convierte en una cultura, en una forma de ser, en un hábito de nosotros, todos los temas ambientales. Para esto debemos desarrollar investigación y tener materias específicas, programas específicos, para desarrollar dentro de cada una de nuestras facultades. Por otro lado, tenemos la cultura ambiental. En la cultura ambiental, que es nuestro segundo proyecto, se desea desarrollar de una manera muy fuerte todo el tema de la gestión de la administración ambiental. Este es un tema que, por ser de ley, también debemos cumplirlo, pero más que por ser de ley, queremos ser parte de un proceso de verdad de cambio, donde la cultura de cada uno de nosotros se vea involucrada en nuestro quehacer diario. El ambiente se vea en nuestro quehacer diario desarrollándose con acciones verdaderas. El cuidado de lo público es parte de esto, la transparencia también es parte de esto. Y si nos damos cuenta, en nuestro día a día podemos desarrollar muchas acciones que le apuntan al tener una conciencia ambiental amplia. Esto es lo que debemos desarrollar para la comunidad universitaria, no solamente pensando en los estudiantes, sino pensando en cada uno de los seres y personas que estamos dentro de esta comunidad. Muchas gracias, Diana. Bueno, creo que lo que hemos hablado un poco nos responde a esta pregunta que voy a realizar. Sin embargo, esta pregunta ha estado como implícita, pero es necesario hacerla explícita por cada uno de nuestros investigadores de la universidad. ¿Por qué es importante la educación ambiental en los programas de formación docente? Bueno, muy bien, sin duda alguna el mundo contemporáneo ha puesto de presente que las problemáticas sobre el ambiente, que como lo decía, implican de fondo un problema de tipo epistemológico, es decir, esa ruptura que en la modernidad se instaló entre la sociedad, el sujeto y la naturaleza, donde vemos la naturaleza como un espacio de explotación y no nos vemos como parte de ella, este problema ambiental de fondo pues debe ser objeto de discusión en la formación de los futuros maestros que requiere este país. Y en ese sentido, esa formación docente implica, desde la perspectiva que hemos venido trabajando en nuestro grupo de investigación y retomando lo que decía la profesora Sonia, implica un diálogo entre lo que es la universidad y los distintos espacios escolares y no escolares, pero quiero centrarme en los espacios escolares, quiero mirar la relación entre universidad y escuela en las problemáticas ambientales. En esa relación de formación, el maestro, en esa interfaz, hemos avanzado en constituir grupos de investigación que no son de la universidad solamente ni son de la escuela, sino son grupos constituidos en una interacción. ¿Cómo se hace eso? Tenemos nuestros maestros en ejercicio que hacen maestría en nuestros programas de la universidad, tenemos los maestros en formación que están en el pregrado y tenemos los investigadores que también están en la universidad. Entonces, estos grupos están constituidos por estos tres actores y trabajamos sobre precisamente problemáticas ambientales. Acabamos de publicar un libro precisamente donde los maestros escriben junto con los investigadores a propósito de problemáticas locales, como el tema del agua, por ejemplo, el tema de la privatización del agua, de la privatización del agua a los páramos, el tema del agua entendido como un derecho y no como un servicio. Allí trabajamos todas las controversias asociadas a ella, políticas sociales, económicas, culturales, inclusive también. Ese fue un trabajo muy bello que hicimos con un grupo de maestros de Altamira, pero que también estaban con… Altamira es un barrio aquí de Bogotá, de la localidad Cuarta, de San Cristóbal. Hicimos un trabajo con la localidad Usme, con un grupo de maestros del barrio La Fiscala, precisamente pensando en un problema ambiental que tiene que ver con precisamente todo el tema de la explotación, en este caso de minería en la ciudad, en Bogotá. Hay varias explotaciones mineras a cielo abierto aquí en Bogotá y todas las implicaciones que tienen también sobre el ambiente. Hubo un trabajo también interesante sobre los humedales, una controversia que hay sobre construcción versus conservación de humedales, porque varios humedales han sido afectados precisamente por construcción o desarrollo urbanístico. Entonces, a partir de esos casos que quiero mostrar, es la oportunidad para que el maestro en su escuela, en el aula, junto con los elementos de investigación que construye sobre su práctica y junto con los investigadores de la universidad, podamos generar alternativas pedagógicas, formativas para enfrentar esos problemas ambientales. Entonces, sería un poco… esa formación ambiental es importante en los docentes, en la medida en que posibilita una construcción crítica de sujetos a propósito de las grandes problemáticas del ambiente que se enfrentan en la contemporaneidad. Bien, en relación con señalar la importancia, creemos que estamos ante un reto para la universidad y también para el país en términos de lo que implica pensar la formación de profesores desde los diferentes campos y disciplinas, dado que, como señalaba en su momento el profesor Leonardo, efectivamente el mundo contemporáneo nos abre a una discusión muy fuerte en términos de cómo la crisis ambiental ha provocado toda suerte de debates y en estos justamente se instala el tema de un mundo escindido, un mundo de dualidades, de dicotomías y de rupturas, en el cual también las disciplinas han estado separadas y prácticamente, como bien Ángel Maya lo señalaba, pues pareciera que estuviéramos en una naturaleza sin nombre y una naturaleza pues aislada aparte, pero también un hombre sin naturaleza, es decir, señalando un poco la división entre las ciencias sociales, las ciencias naturales, donde no hay posibilidad alguna de encuentro. Y en este campo del mundo contemporáneo, pues justamente nos plantea por qué se hace importante no seguir ahondando esas divisiones, sino también cómo proveer nuevas maneras de generar encuentros, relaciones y eso implica también superar esa ruptura o esa dicotomía entre el ser humano y la naturaleza. Y en este campo, pues implica ubicar los diferentes escenarios, los diferentes frentes de formación y para ello, pues se hace necesario que no solamente se entienda que el ambiente es un asunto de un campo disciplinar o un asunto de un grupo particular de personas, sino que efectivamente todos constituimos y formamos parte de ese ambiente que estamos construyendo y reconstruyendo día a día. Entonces, desde ahí el maestro tiene un rol poderoso en la sociedad al constituirse en un gestor de cultura, pero también de transformación de realidades. Y en ese sentido, para nosotros es absolutamente indispensable que sea desde los diferentes frentes de formación, desde los diferentes espacios, que el maestro haga parte de su hacer y de su quehacer, la educación ambiental. Entonces, la invitación en este momento es que la dimensión ambiental adquiera una amplia proporción en los programas de formación, que se haga parte y vida de los currículos, pero que también trascienda a las realidades educativas y escolares, donde también va a estar cifrada la acción educativa del maestro. Eso por una parte. Por otra, también el currículo y los programas de formación viabilizan la idea de un maestro investigador. En ese sentido, digamos que la experiencia dentro de la universidad ha sido la de fortalecer el eje de investigación en el campo de la educación y la formación ambiental, para que sea a través de ella que se logre construir conocimiento, pero también se logren transformar realidades en la vida nacional, en las instituciones educativas. Y un elemento muy importante es que esta investigación también parta de las realidades locales, tenga sentido desde los contextos donde los cuales van a actuar los diferentes actores, van a participar y van a construir sus prácticas. Es decir, que ya no estemos instalados en un mundo de solo teoría, sino que efectivamente le añadamos la realidad y podamos desarrollar propuestas acordes a esta idea de una sustentabilidad ambiental. Definitivamente todos debemos estar implicados y en los procesos de formación el maestro es un agente trabajador de la cultura y un agente que puede generar cambios importantes en esta sociedad para que podamos efectivamente poder hablar de una mirada distinta, una mirada emancipadora, pero también una mirada que posibilite generar un ambiente que realmente sea sustentable, que efectivamente todos sintamos el compromiso, que no seamos únicamente la sociedad de derechos, sino también de deberes, de compromisos de construcción colectiva. Entonces también en ese hacer implica no pensar únicamente la mirada desde los maestros en formación individual, disciplinar, sino que también se constituya un campo de encuentro, de diálogo interdisciplinar entre los diferentes maestros y saberes con los territorios y pues con todo el contexto que ofrece nuestro escenario nacional. Entonces en ese sentido nuestro país ofrece un amplio marco ambiental que bien merece la pena ser objeto de debate, de discusión, porque también tenemos que entender que aquí hay unas problemáticas sobre las cuales el sujeto, el ciudadano que se está formando también tiene que tomar decisiones frente a lo que quiere construir, debatir y aportar pues en ese proceso de reconstrucción. Eso sería. Muchas gracias profesor Leonardo, profesora Rocío. Ya el profesor, cada uno de los profesores nos comentó cómo ha venido trabajando el tema ambiental en la universidad, con sus investigaciones, con sus cátedras, pero me gustaría de pronto profundizar un poquito realmente qué es eso nuevo, cuáles son esos elementos nuevos que propiamente se están incorporando desde los selectivos, desde los cursos que damos, que impartimos. Desde las prácticas, el profesor Páramo nos hablaba de las reglas proambientales, la profesora Sonia Martínez nos hablaba desde la relación con el territorio, con el contexto, la profesora Rocío también nos hablaba un poco sobre el trabajo, cómo se aborda pensar esa cultura ambiental. Entonces de pronto ampliar un poquito profesores sobre qué es eso que particularmente estamos haciendo dentro de nuestras propias cátedras. Bueno, hemos expresado hasta el momento el desideratum, qué es lo que deberíamos hacer, cómo debería ser nuestra cultura ambiental, pero es importante que veamos cómo se puede conseguir ese ideal para la sociedad. Sin lugar a dudas, desde los años 70 hemos aumentado los niveles de conciencia en la población mundial frente al problema medioambiental. El trabajo que se hace en las escuelas, en la formación de los maestros, dan claras muestras del compromiso de los países y en general de las distintas sociedades en promover una cultura medioambiental. Y así las investigaciones nos muestran que en efecto el nivel de conocimiento que tiene la persona del común hoy día es muchísimo mayor a que obtenía hace 50 años o 40 años. También sabemos que hay cierto tipo de variables asociadas a qué tipo de personas son más proclives a proteger el medioambiente. Sabemos que las personas menos conservadoras se preocupan más por el medioambiente, que las mujeres están más preocupadas igualmente por la problemática ambiental, que los jóvenes más que los viejos. Sabemos igualmente que a partir de este tipo de variables de personalidad, las personas están más dispuestas a colaborar y a tomar acciones. No obstante, todos estos grandes logros, la investigación también nos muestra que existe una discrepancia entre el decir y el hacer. Los estudios sobre actitudes hacia el medioambiente nos muestran actitudes muy positivas, pero cuando vamos a mirar lo que la gente realmente hace, encontramos una gran decepción. Son pocas las acciones realmente comprometidas de los individuos como individuos, no estoy hablando de las instituciones, pero como individuos que realmente afectan el medioambiente. Seguimos haciendo uso de nuestros vehículos particulares en la medida en que nos lo posibiliten. No hacemos reciclaje, desperdiciamos el agua, malgastamos la energía, presentamos un comportamiento excesivo de consumo y de compras que produce impactos negativos sobre el medioambiente. En ese sentido, venimos trabajando en un cambio de dirección en el objeto de la educación ambiental. Creemos que ya se han logrado, conseguido logros mucho importancia en el plano del conocimiento ambiental, la sensibilidad y las actitudes, pero ahora necesitamos generar comportamientos proambientales y es en ese sentido que venimos trabajando sobre una noción novedosa, la noción de reglas proambientales. ¿Qué es una regla? Una regla, como decía anteriormente, es un enunciado verbal que establece qué se debe hacer y cuál es la consecuencia de hacerlo o no hacerlo. Cuando una mamá le dice a su niño no toques la plancha porque te quemas, le está dando una instrucción verbal que establece una relación entre la conducta del niño y la consecuencia que puede recibir sin necesidad que experimente el castigo por tocar la plancha. Ese es un ejemplo muy sencillo de cómo los humanos aprendemos a regular nuestra conducta a partir de otra conducta, la que llamamos conducta verbal, que en este caso particular tiene la forma de reglas proambientales. En la medida en que nosotros establezcamos qué tipo de reglas debe seguir la persona para proteger el medio ambiente, podríamos hacer una acción mucho más eficaz de la educación ambiental. Si además de informar sobre el estado del medio ambiente, si además de hablar del impacto que generan nuestras acciones sobre el medio ambiente, decimos exactamente qué es lo que se debe hacer y cuál es la consecuencia de hacer cierto tipo de comportamientos o de presentar cierto tipo de comportamientos, vamos a producir mejores resultados en la educación ambiental. Con una ventaja adicional y es que vamos a hacer que los individuos sean capaces de autorregularse, porque en la medida en que aprendan reglas que guíen su comportamiento, van a ser individuos autorregulados, que no van a tener que depender de la sanción social o del pago de la multa o de la sanción que pueda establecer el gobierno, sino que van a poderse regular ellos mismos. De tal manera que una educación ambiental orientada a que los individuos se autorregulen a partir del aprendizaje de reglas proambientales puede lograr mayor efectividad de la educación ambiental. Ese es un planteamiento novedoso que venimos haciendo desde la universidad y que está siendo soportado por el trabajo de investigación que adelantamos. Muchas gracias profesor Paramo. Profesora Sonia Martínez, ¿por qué no nos comenta un poquito sobre qué es lo que se está incorporando en los seminarios de educación ambiental que están como electivos para todos nuestros estudiantes de la universidad pedagógica y en esas prácticas docentes que se están desarrollando? Bueno, gracias Lola Constanza. Sí, de pronto nosotros hemos involucrado algunos aspectos que los compañeros, colegas de la universidad ya han nombrado. A mí me parece que una mirada desde el bien común, o sea, ver el medio ambiente como un bien común y trabajarlo desde las regularidades, desde las comunidades, ha sido un éxito. Esto lo plantean a nivel de la economía también con Elinor Orson y ella nos dice que esas pequeñas unidades de regularidad transforman de pronto esa cultura que necesitamos. que transformar la cultura, como ustedes bien lo han dicho, no es fácil, en las prácticas pedagógicas y en los dos seminarios que tenemos o de pronto más seminarios de ustedes, incorporamos la parte de trabajar proyectos a nivel rural y a nivel de escuela que nacen de la conciencia de la comunidad, digamos que la comunidad y en este caso la cultura sería la escuela. Entonces pensamos que desde la escuela misma se puede hacer cambios. Por ejemplo, tenemos una práctica docente ahorita en la localidad de Chapinero en la que tomamos el páramo de las mollas y se va a trabajar con los niños la ética ambiental vista desde el EF. Digamos que hace falta una ética, de pronto superar la conciencia, de pronto a través de reglas y de esa misma conducta con los niños. Entonces hacer ejercicios que se sostienen en el tiempo como cultural, como gestores, digamos viendo el practicante como un gestor de transformación de esa cultura, podría ser esa. Y otra, la movilidad. Hay otro practicante que en la ciudad, en la escuela, va a llevar el uso de la bicicleta para reconocimiento inclusive de la localidad, no podemos irnos de Bogotá. Creo que en esas regularidades y que en los seminarios, viéndolo desde el reconocimiento de, digamos, de problemáticas sencillas, podemos hacer transformaciones a largo tiempo, pero de la cultura y que nos sentimos bien. Muchas gracias, profesora Sonia. Bueno, veníamos dialogando un poco sobre cómo se está incorporando la dimensión ambiental específicamente en nuestras cátedras de cursos selectivos y de los programas de formación del doctorado y de los pregrados. El profesor Leonardo también tiene un curso, el curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente, el cual es un curso abierto para todos los estudiantes de la Universidad Pedagógica. Cuéntenos, profesor, un poquito qué hace en ese curso. Bien, muy bien, dentro del trabajo que venimos desarrollando en el grupo de investigación alternativas para enseñarse a las ciencias, en los últimos cinco años hemos construido diferentes seminarios selectivos. Uno de ellos es el de la Facultad de Ciencias y Tecnología que señala la profesora Costanza. Este seminario fue construido conjuntamente con el profesor Ricardo Franco. Y lo que hacemos allí es precisamente analizar cómo el desarrollo científico y tecnológico, si bien es cierto, ha implicado grandes aportes a la humanidad y bienestar social y en cierta medida de calidad de vida, también ha implicado grandes impactos ambientales. Entonces, analizamos cómo ese desarrollo científico y tecnológico impacta el ambiente en diferentes campos. Por ejemplo, el tema de sustancias tóxicas, contaminación de diferentes ecosistemas, el tema de energías alternativas, como por ejemplo, bioetanol, biodiesel. Analizamos cada uno de estos problemas, digamos, o casos en cuanto a la base científica y tecnológica, pero sobre todo la parte ambiental y social. Allí participan estudiantes de todos los programas de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Porque hay un problema y es que se tiene como pensado que las problemáticas ambientales son responsabilidad a los profesores de una disciplina específica. Y en realidad tenemos que romper con ello y allí entra un poco a hablar de precisamente la formación ambiental crítica y tiene que ver con tres principios fundamentales. Uno, precisamente romper esa visión disciplinar de entender los problemas ambientales para pasar a una visión interdisciplinar un poco desde los diferentes conocimientos de esas disciplinas combinado con lo que ya ha hablado la profesora Rocío y es el diálogo de saberes, que son dos cosas distintas. La interdisciplinaridad, por un lado, articulado al diálogo de saberes que tiene que ver con la articulación ya de las culturas, en este caso, por ejemplo, saberes ancestrales que son fundamentales para entender las problemáticas ambientales. Entonces, ese es un primer principio que ha fundamentado un poco el espacio electivo. Otro principio fundamental es el de la complejidad. Entonces, hay que ver precisamente el desarrollo científico y tecnológico en cuanto a sus relaciones complejas con el ambiente, la sociedad y la cultura. Y el otro principio que sería como el fundamental de una formación ambiental crítica tiene que ver precisamente con el principio de la emancipación. Es decir, cómo podemos generar transformaciones en los distintos escenarios en los cuales actúan nuestros maestros. Entonces, ese es un espacio novedoso que hay en la facultad y también tenemos un espacio de formación en el doctorado de énfasis que se llama Cuestiones Socioscientíficas y Ambientales, Aportes a la Formación Ciudadana y también hemos venido trabajando esto en la maestría en la química. Es decir, toda una apuesta para incorporar una reflexión profunda en los currículos de la formación de maestros desde estas dinámicas ambientales que se constituyen una experiencia innovadora para la universidad, para la ciudad, para el país en pro de generar acciones que ahí estamos conectados con el profesor Páramo. Acciones responsables, acciones transformadoras que generan una cultura ambiental distinta en los distintos escenarios. Ese sería un poco el aporte. Gracias. Bueno, y si realizamos todas estas acciones desde la Universidad Pedagógica la pregunta sería, ¿por qué hay tan poco trabajo en investigación sobre educación ambiental en las revistas especializadas? Recientemente terminamos un trabajo de investigación con uno de los estudiantes del doctorado, con el profesor Iván Felipe Medina en el que hicimos un análisis bibliométrico sobre el estado de la investigación en educación ambiental en América Latina. Exploramos las distintas bases de datos que recogen la producción investigativa de las universidades y en general de organizaciones que hacen estudios en todos los campos, pero nos focalizamos en ver qué tanto se investiga sobre educación ambiental. Y los resultados son realmente preocupantes. La mayor parte de los trabajos se realizan más como experiencias pedagógicas que como investigaciones propiamente dichas. Así se presenten como trabajos de investigación. Son más experiencias de salidas de campo, de entrar en contacto con la naturaleza, de hacer trabajos de reciclaje, pero en esas publicaciones se reportan muy poco de manera sistemática los hallazgos, la metodología seguida, de tal manera que no sabemos desafortunadamente cuál es el impacto de la educación ambiental, por lo menos desde el punto de vista de la investigación. Creemos, confiamos en que ha sido efectivo en la medida en que las personas son más conscientes sobre la problemática ambiental, pero la investigación no lo reporta de esa manera. Hay poco trabajo de investigación. En educación ambiental, Venezuela produce bastante en cuanto a publicaciones en el campo, luego Colombia, pero Argentina, Chile, los países del cono sur, reportan pocos trabajos en el plano de la investigación en educación ambiental. De tal manera que creería yo que en la formación de magisters y como lo estamos haciendo en el doctorado, debemos enfatizar mucho más en ese trabajo sistemático de investigación que nos permita ver realmente cuál es el impacto de los programas de educación ambiental que venimos desarrollando en nuestros países. Bueno, quiero referirme también al hecho que la invitación, como ya señalábamos, en el marco de la formación ambiental tiene que ver justamente con el necesario ejercicio de la investigación, dado que es desde ese lugar que también se puede contribuir, por un lado, a que el maestro se empodere de lo que implica su rol como maestro, como agente transformador de las prácticas y las realidades educativas y ambientales y también es necesario construir un conocimiento que consolide el campo para el país y en ese sentido, pues digamos, ya desde lo que se anunciaba en la Política Nacional de Educación Ambiental, se trazaba una línea que tenía que ver justamente con los procesos de investigación. En ese marco, pues vale la pena señalar que la educación ambiental ha tenido una serie de, digamos, de dificultades que ofrecer o más bien desarrollar en los diferentes escenarios educativos, dado su carácter transversal, pero donde efectivamente son muy pocos los que logran articularse y también hace difícil la labor de la investigación y la sistematización, como ya bien decía el profesor Páramo, de lo que implica incorporar toda una dimensión, toda una propuesta de lo que implica trabajar la cultura ambiental. Entonces, desde allí, efectivamente, seguramente ese es uno de los aspectos que también dificulta la labor y otro también tendría que ver con la visión que tenemos aún fragmentada del conocimiento, desde que se ingresa a la escuela y también así como se encuentra constituida y organizada la misma universidad, también se generan una serie de fracturas y retículas del conocimiento donde difícilmente se logra trabajar de manera integral y compleja lo que implica lo ambiental. Entonces, ya señalábamos en algún momento que lo ambiental no únicamente tiene que ver con la base ecosistémica, las relaciones ecológicas, sino también implica una sociedad y una cultura que está allí constantemente interactuando y generando procesos de transformación donde todos los seres humanos formamos parte de esa gran trama y desde allí justamente es necesario empezar a consolidar esas propuestas de investigación, tanto lo que se genera en las instituciones educativas de la básica y media como también en la universidad y en los diferentes escenarios de instituciones de educación superior. Entonces, desde allí es importante seguir fortaleciendo este ejercicio, seguir fomentando que sean posibles, digamos, estos escenarios para fortalecer todo el trabajo investigativo y que esa investigación cobre sentido y significado, es decir, que logre no solamente situarse en el plano de lo teórico, sino que también efectivamente logre generar acciones de transformación en concordancia, digamos, con esos acuerdos comunes con lo que implica pensar un país y una sustentabilidad. Entonces, será desde esos nuevos escenarios donde están dispuestos los retos para la investigación en educación ambiental. Muchas gracias. Bueno, ante esta última pregunta me gustaría de pronto enfocarnos directamente en la Universidad Pedagógica Nacional y es, con todas estas acciones, con todas estas propuestas que estamos adelantando en educación ambiental, ¿cómo podríamos realmente alcanzar esa meta de completar, de una completa ambientalización curricular de nuestros programas de licenciatura en la universidad y que se encuentren o que estén armonizados con el sistema de gestión ambiental? O sea, ¿cómo podríamos o qué propuesta podríamos realizar para que realmente no solamente sea desde los programas electivos, desde los seminarios de doctorado, desde los proyectos de investigación, sino que todos los docentes, todos los estudiantes, todos los funcionarios de la universidad estemos realmente comprometidos con la formación ambiental o con esta cultura ambiental? La más difícil. Bueno, nosotros como producto del último proyecto de investigación decíamos que para aportarle, digamos, a esa transformación desde la gestión en el campus de la universidad e inclusive crear lineamientos pensábamos que somos gestores de transformación de la cultura y los muchachos hablaban cuando se les pregunta cuál es la universidad que queremos, ellos decían, prácticamente estaban transformando la cultura, decían, queremos amor, queremos tranquilidad, queremos bienestar, bienestar desde la mirada de ellos, eso es cultural, porque lo que creíamos nosotros es que es desde las carencias, o sea, no tienen tranquilidad, espacios para estudiar, para hacer investigación, que los incluyéramos y bueno, hay una serie de elementos que ellos dan de transformación, otra, la investigación transformadora, o sea, no la investigación que se guarda en algún sitio en la universidad o en los CIDES de tipo virtual, sino una investigación que dé resultados de transformación, de pronto lo ético, o sea, todos tenemos lo último que nos queda para cambiar, digamos, a nivel global, pero más local, el campus de la universidad es la ética y yo creo que en ética tenemos que hacer bastante trabajo. Muchas gracias. Profesor Leonardo. Bien, bueno, sin duda, cuando hicimos el diagnóstico en la universidad para construir el plan de desarrollo actual, nosotros encontramos que precisamente uno de los principales problemas es la desarticulación, la desarticulación académica, la desarticulación también con la gestión, con la administración y en ese punto de lo ambiental vemos que tenemos una fragmentación dentro de la universidad de esfuerzos muy importantes pero que se hacen en cada uno de los departamentos o en algunos programas. Entonces, lo primero, digamos, que tenemos que empezar a hacer es poner a rodar precisamente este proyecto del plan de desarrollo de la ambientalización de todos los currículos. ¿Eso qué implicaría? Implicaría, primero, poner en escena o visibilizar las experiencias que tenemos, mirar, digamos, cuáles son los puntos comunes que hay pero también las diferencias que hay y construir un, yo diría, esa es una idea, un núcleo de formación común ambiental en la universidad. Es decir, si no hay un núcleo de formación en la universidad que nos articule, se va a seguir pensando lo ambiental como pues una materia, una lectiva o pues unos esfuerzos muy importantes de los grupos pero no vamos a estar pensando como, por ejemplo, el futuro maestro de física, de química, de sociales, de psicopedagogía, de educación infantil, piensa lo ambiental. Eso, digamos, sería un primer elemento. También hay que decir que hay facultades donde es menos expresiva la reflexión sobre lo ambiental. Digamos, pareciera ser que no hay como interés. Pero ya hemos visto hoy que nos compete a todos. Entonces, sería empezar a trabajar un poco en ese núcleo común. Serían un poco las ideas que dejaría allí para que pudiéramos trabajar en ese proyecto de plan de desarrollo. Y lo otro, la segunda idea es que no tenemos un proyecto universitario ambiental sólido que lidere la gestión ambiental, que es la otra cara de la problemática. Es decir, que pensemos cómo es de la administración el tema de residuos, el tema de energía, el tema, digamos, institucional, se piensa de lo ambiental. No hay un prao. Hay algunas ideas, pero no se ha concretado. Ese es otro proyecto que hay que poner a rodar porque si no, tampoco podríamos, si tenemos la ambientalización del currículo, pero no tenemos un proyecto de ambiental fuerte y una gestión ambiental fuerte también sería insuficiente la ambientalización del currículo de los distintos programas. Bien, en la universidad pues también hay que señalar que se han venido desarrollando una serie de posibilidades de acción. Una de ellas pues también tiene que ver con reconfigurar pues prácticamente todos los escenarios donde ha venido desarrollando propuestas de educación ambiental la universidad por un lado es volver como la mirada justamente al interior de nuestra institución dado que muchas de nuestras experiencias han tenido pues digamos cabida en los escenarios educativos nacionales pero también muy bien vale la pena volver a mirarnos y repensarnos hacia nosotros mismos. Eso que quiere decir que también digamos es reconocer lo que de manera y con las iniciativas y las necesidades que cada uno de los grupos profesores y líneas ha venido desarrollando empezar a mirar y tejer colectivamente tal vez ese es un digamos un punto necesario esencial pero también colectivamente con las demás instancias y estamentos de la universidad tal vez digamos hemos estado más cercanos y próximos a los estudiantes y a otros colegas de otros grupos pero también nos hace falta una mayor articulación como ya bien se decía con la parte administrativa donde digamos entre todos logremos resolver de mejor manera cómo construir una universidad sustentable bajo estas nuevas nominaciones que efectivamente se están trazando a nivel mundial es decir que ya en esta tarea y en esta materia vienen avanzando diferentes instituciones de educación superior y también la universidad tiene esa intención al situarla ya dentro de su plan de desarrollo institucional al situar un eje pensando esa idea de la universidad y la sustentabilidad entonces bajo ese nuevo marco es posible generar y posibilitar nuevas acciones eso que quiere decir que también es necesario generar voluntades y compromisos hay intereses y efectivamente desde los grupos desde las líneas se viene trabajando en este asunto pero se hace absolutamente necesario que todos estemos allí vinculados y tal vez una de las tareas sea la posibilidad de empezar a gestar acciones concretas situar unos diálogos y que efectivamente se empiece bajo procesos de participación es decir que se logre convocar a personal administrativo a personal docente que tal vez no ha estado muy vinculado con estos temas y este campo tan importante para con ellos conjuntamente empezar a construir una propuesta y unas rutas de trabajo dentro de la misma universidad porque ya muy bien nuestros estudiantes han venido participando de hecho pues dentro de la facultad de ciencia y tecnología tuvimos la posibilidad de desarrollar un taller que se denominó así la universidad que queremos pensando justamente bajo unos criterios de la sustentabilidad y en ellos había una importante riqueza dentro de los planteamientos que se nos hacían donde tienen una expectativa muy grande por generar procesos de apropiación del territorio de reconfiguración del territorio dentro del mismo campus universitario de posibilitar nuevos escenarios nuevas relaciones lograr constituir un tejido más cercano entre las facultades y entre las posibilidades de generar otros encuentros en la investigación y en las prácticas donde pueda ser posible muchos de ellos señalaban la fusión de líneas de posibilitar digamos un mayor diálogo inter y transdisciplinar y también pensando las realidades es un sentido distinto de situar la investigación también y es empezar a pensar también desde el interior cómo logramos permear ¿cierto? toda la lo que hemos querido constituir como una cultura ambiental pero definitivamente para ello necesitamos del compromiso de todos y todas quienes hacemos parte de esta comunidad entonces desde ahí pues la invitación está abierta o sea está la facultad en este momento de ciencia y tecnología liderando pues parte de los procesos que tienen que ver con esa incorporación de la sustentabilidad ambiental y pues desde allí queremos justamente aunar esfuerzos con la vicerrectoría de gestión la vicerrectoría administrativa para que realmente se logre generar un trabajo conjunto donde logremos efectivamente avanzar tanto en una universidad que piensa la sustentabilidad ambiental y la forma parte de su práctica de su quehacer como también permear el currículo y seguir abordando el tema de la formación de profesores en el frente que tiene que ver con todo la digamos el compromiso con el país y la realidad ambiental Gracias profesores por último me gustaría que de pronto en una sola palabra cada uno resumiera el reto al cual se enfrenta la universidad para hacer realmente la universidad que queremos en la dimensión ambiental Bueno yo diría la que he mantenido como una transformación desde de las prácticas culturales o sea apuntarle a eso La formación de las prácticas culturales Investigar acerca de cómo educar mejor hacia el medio ambiente Me uno a los colegas y también señalo la importancia de seguir tejiendo juntos una cultura ambiental Bien además de lo que han dicho yo diría pues un diálogo de saberes importante Bueno muchas gracias también pues recordar que la universidad pedagógica también ocupa espacios otros espacios que no solamente están centrados en la 72 sino también en los otros campos de la universidad en la sede de Balmaría en Nogal el Parque Nacional donde también tenemos una presente presencia constante de los funcionarios y de nuestros investigadores tratando de abarcar el tema de la dimensión ambiental la universidad pedagógica nacional también lidera algunos aspectos a nivel nacional teniendo lugar por ejemplo en la junta directiva de la red colombiana de formación ambiental en la coordinación del nodo centro de la red colombiana de formación ambiental donde trabaja de manera articulada con los otros delegados de las otras instituciones universitarias en pro de la formación ambiental muchas gracias profesores científicos de la ciudad y lejos de la ciudad